Hace 15 años tuve un accidente y bueno, aún hoy estoy luchando por... Es una lucha aparte. Mi nombre es Pablo Daniel Carrasco y tengo 48 años. Soy de la ciudad de Pergamino. Mi accidente fue hace 15 años aproximadamente. Era empleado de la Policía Federal Argentina. Haciendo tareas de ocultación, que se llaman, de observación. Me tocó que era oscuro, 4 y media de la mañana, un pastizal alto. Y me caía en una alcantarilla. Y no la vi, y caí de espaldas. Me lo devolvieron a las 3 y media, 4 de la mañana. He hecho una bolsa de papas. Un hombre sumamente sano. Bueno, y ya a partir de ahí no caminé más. Empecé con problemas de columna, que bueno. Y tuve estallido de disco en la zona lumbar, traumatismo de cráneo. Toda la recuperación de las operaciones y ese proceso fue bastante intenso. Los primeros años nos dedicamos solo a su salud. Porque prácticamente quedó inválido. Y bueno, y me cambió la vida. Hoy estoy acá cumpliendo este sueño. Y agradecido. Agradecido a la vida porque vale la pena. Porque acá estamos, ¿no? Y esta devolución que me dan, bueno.